Carlos Arturo Obregón Díaz le entregó esa plata 20, 20 Ya No lo hago por ti No lo estoy haciendo por eso sin vergüenza Tú sabes cómo piden la plata Están que no, esto es desgraciado Están que no, acá están Me ha mandado el chef con Carlos Obregón Díaz Mira, acá está Hola hermanita Mira, mira Mira el delito Estos son unos 100 mil 40 mil soles 40 mil soles me han mandado a entregar Acá están los billetes De qué banco es todo Pueden ustedes firmarlo No, demasiado amigo, de verdad Demasiado Si no podía, quiere que usted está diciendo